Desde su apertura en mayo de 2019, el albergue de transeúntes de Alcoriza ha visto pasar por sus instalaciones a 51 personas sin hogar. 40 de ellas lo han hecho en el último año. La crisis derivada por la pandemia tiene mucho que ver en esta subida. Desde que está abierto el albergue, al principio no lo conocían tanto, entonces no era muy frecuente tener a muchas personas sin hogar en el albergue y a raíz de que se ha ido moviendo, que en la zona del Bajo Aragón solamente tenemos este albergue de personas sin hogar, pues ya ha habido un aumento de personas que han pernoctado aquí. Muchos comentan que han tenido una vida laboral bastante amplia, pero que a raíz de la crisis de 2008 y esta de 2020 a raíz del COVID, pues que ya no han podido recuperarse económicamente y han tenido que acabar viviendo en la calle. El albergue cuenta con dos habitaciones dobles equipadas con todo lo necesario. Dada la situación sanitaria, las habitaciones se han restringido a uso individual, aunque se ha ampliado el plazo de estancia. Solamente puede acceder una persona por el tema del COVID. Si vienen en pareja, pues lógicamente permanece en la pareja el tiempo que haga falta y en caso de que venga una persona mientras haya en el albergue alguien, es la parroquia la que se encarga de pagar una noche en un hostal para que esa persona pueda dormir en el hostal y no dormir en la calle. Y ahora a raíz del COVID y por el tema de autobuses, el tema de transporte que está más complicado, ya pueden permanecer algún día más, bueno en general los días que hagan falta. María es la encargada de recibir a los transeúntes y registrar sus datos. Después su compañero Eulogio les proporciona comida y ropa en caso de que la necesiten. Sí, en el albergue un ejemplo a mí me toca lo que es los transeúntes, ya sea para abrir la puerta, también para traer la comida, la cena también, para darles ropa si necesitan. Y normalmente casi como un psicólogo, que esa gente muchas veces viene y los que quieren encontrar a alguien con quien compartir su vida, los problemas que tienen, alguien que lo escucha, es una labor muy bonita. Imprescindible resulta también la labor de las voluntarias, que se encargan de abrir la tienda que depende de Caritas y colaborar con todo lo necesario. Nosotras simplemente hacemos los lotes de ropa que puedan necesitar para los transeúntes. Y luego sí que es verdad que la tienda sí que la llevamos prácticamente voluntaria, nosotras dos en representación de otras compañeras que no han podido venir y en total estamos ahora cinco. El centro en el que se encuentra el albergue cuenta además con una vivienda de inserción que ya ha acogido a cinco inquilinos desde su apertura en 2019 y con tres aulas donde se imparten cursos de formación y se ofrecen clases de apoyo a niños de familias desfavorecidas. ¡Gracias! ¡Gracias!